Hola gente, por lo encuentro aquí enfrente de este péndulo y os voy a hablar un poco de él. Pues es el péndulo XXS 360. Eso quiere decir que da la vuelta entera, o sea que veis lo hago boca abajo. Y bueno, pues aquí empieza ya su ciclo y su fabricante es turco y es el más pequeño de España. Y luego también aquí está, el más grande de España. Ya empieza su ciclo. Que ahí va, yo... Ahí va, ahí va, que ahí va. Bueno, ahí va. Es que aquí montan hasta chales de 6-7 años, o sea, es tripante. Guau. Guau, guau. Y aquí tampoco montaría. O sea, hay que ver todas las otras chales que quedan boca abajo, o sea, muy mal, lo llevo. O sea, gente... Gente más joven que yo, monta y yo no monto, o sea, soy un cagueta. Guau, guau. Guau, guau. ¡Gracias, gente! ¡Suscríbete! ¡Gracias, gente! ¡No, tu exacto! Como veis aquí terminando ya ha hecho su ciclo y bueno a ver si viene para las próximas y bueno nos vemos en un próximo vídeo